Este es Miguel Guillén Vallejo, el nuevo presidente del Real Betis Balompié, un hombre de negocios de 43 años, nacido en Sevilla y con una brillante labor como consejero de marketing. La Junta Verdi Blanca ha convertido a Miguel Vallejo en su cuadragésimo segundo presidente. El hasta esta noche presidente del Club Andaluz, el exjugador Rafael Gordillo, que anunció su cese a petición propia, fue largamente ovacionado en su despedida, si bien seguirá ligado al Betis en otras facetas. También de esta Junta salió la composición del nuevo Consejo de Administración, que será el encargado de dirigir al Betis en su retorno a Primera División y sacar al Club de la delicada situación económica en la que se encuentra, lo que incluso ha motivado que esté inmerso en un concurso de acreedores.